Música 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 Somos un pueblo social, amados para iniciar, tan lleno desde aquí, que nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios, nos abrimos religiosos, que no es que no es que no. Música 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 Gloria a Dios, aleluya. Música Gloria a Dios, aleluya. Así venimos un tiempo para adorar a nuestro Señor. Música Cierren sus ojos y olvídense de los problemas, porque venimos a la casa de oración para comunicarnos con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Música 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 Tendrás una esperanza, mujer, y tú podrás recibir su amor, amor que viene del cielo, amor de Dios. Tendrás una esperanza, mujer, y tú podrás recibir su amor, amor de Dios. Tendrás una esperanza, mujer, y tú podrás recibir su amor, amor de Dios. Quizá ese corazón está lastimado, quizá ese corazón está triste, quizá ese corazón lo han traicionado. Pero déjame decirte que para eso está el Señor aquí, para eso te ha traído Dios aquí a este lugar, para ventar tus heridas, para cuidarte con amor y decirte, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Grande es tu sinceridad. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, y si tú nos has dado a tu Hijo, ¿cuánto ganas nos darás junto con él? Mira, Padre, este corazón que encontramos, Señor, brillando delante de tu presencia. Porque solamente, Señor, Padre, encontramos este consuelo, este verdadero consuelo, Padre, para levantarnos, Señor, para que nos transformes, para que nos liberes. Jesús, 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 Jesús. El precio que él pagó por tu alma, el precio que él pagó por tu vida, por tu pecado y por el mío, por el delito entero. Ahí está la prueba de su amor y la cruz del calvario. ¿Dónde está la prueba tuya? Que le amas a Dios. Cerrando tu corazón y adórales, que le fuentes, que le fuentes en tu corazón, que eres santo, santo, santo. Jesús hizo la cruz por ti, por ti. Él nos atendió que pasó a Dios. El santo está vigente hasta el rol de hoy para perdonar pecados, para el cuerpo alma. Este es el Cristo, todavía está vigente. Tú puedes hacer uso, tú puedes aprovechar hoy, que tu vida sea salva, que tu vida dé continuidad, conservando la salvación que él pagó por ti. Solamente adórale, solamente alábales, solamente búscale, solamente sírvele, síguele. Dice tu palabra que donde él estuviera, ahí estará su servidor. Tal que le sirve, su padre le honrará. Tienes que servirle, tienes que adentrarte en él. Tienes que decirle, señor, venme aquí. Venme aquí, señor padre. Límpiame, úsame. Que estoy dispuesto, disponible para tu servicio, señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No sabes cuánto el Señor tiene. No sabes cuánto el Señor tiene para ti. No sabes cuánto el Señor tiene. Te has esperado precisamente este momento para decirte, realmente me conoces. Realmente me estás ofreciendo algo que me pueda impactar. Hay algo, quizás no tenemos ningún mérito por el cual él haya venido a morir en la cruz del Calvario. Por usted o por mí. Pero sí lo podemos impactar con un corazón contrito y humillado. Con un corazón que le adora, que le alaba, que le glorifica. Lo podemos impactar. Y su misericordia está lista para ser derramada sobre tu vida. Adórale. Adórale. Y por lo menos di, santo, santo, santo es Dios. Santo, santo, santo es Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. En un Cristo vivo. En un Cristo de poder. En un Cristo que no ha cortado su brazo. Que está a los sol de hoy entregando que lo tomes para levantarte y transformarte. Ese es el Cristo que hoy predicamos. Ese es el Cristo a quien servimos. Ese es el Cristo a quien reverenciamos. Y damos gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz del Caipano.